Los Simpsons no solo es una caricatura, sino una verdadera leyenda. Desde hace 30 años, estos personajes populares siguen hablando de los problemas de la humanidad con humor. A continuación conocerás las respuestas a las preguntas más intrigantes sobre la familia que ganó millones de fanáticos alrededor del mundo. ¡Vamos con un video! Número 1. ¿Qué auto tiene Homero? Lo puedes descubrir si miras el intro en el capítulo 15 de la temporada 17. Los personajes fueron sustituidos por personas reales y el público logró notar no solo cómo se ven los personajes principales, sino que también el auto que conduce Homero es un Lada 2105. Número 2. ¿Cuánto cuesta Maggie? En el intro cuando pasan a Maggie por la caja registradora, el aparato muestra su precio. Esta cifra es el costo promedio mensual de los cuidados de un bebé, según las encuestas, y cambia de acuerdo a la inflación. Número 3. En el primer capítulo de la tercera temporada hay un loco que se cree Michael Jackson. En realidad fue el mismísimo Michael Jackson, que era un gran fanático del show. El cantante sugirió algunos giros en la trama, pero prefirió mantener su participación en el anonimato. Por lo tanto, en los créditos salió el actor que nadie conoce, John J. Smith. Número 4. En febrero de 2009, el intro fue actualizado. Apu ahora tiene 8 bebés en lugar de un perro. Maggie fue movida desde el asiento delantero hacia atrás, según las reglas viales. Y al final, los Simpsons se reúnen frente a una tele de pantalla plana. Número 5. Si no lo sabías, los intros largos son un regulador del tiempo. Si el capítulo está demasiado largo, el intro del sillón es corto. Si el episodio es más corto de lo normal, el intro se hace más grande. Número 6. ¿Sabías que la empresa Fox pidió a los guionistas de los Simpsons agregar a otro personaje a la familia de esta serie? De esta manera, el perro en el show de Tommy Daly fue una solución al dilema. Número 7. Homero y Krusty se parecen tanto por una razón. Inicialmente el payaso no iba a ser un personaje independiente, sino que una escena oculta de Homero. Esto le tenía que demostrar a Bart que la persona que no respeta y la que ama tanto, en realidad, son la misma persona. Número 8. ¿Por qué aparecen tanto los personajes de los Beatles? Tres miembros de la banda han participado en el show. George Harrison, Ringo Starr y Paul McCartney. John Lennon murió mucho antes de que empezara la serie, pero su canción, Mother, sonó en uno de los episodios. De esta manera, en Los Simpsons salieron las cuatro voces de la famosa agrupación musical. Número 9. ¿Sabías que la exclamación de Homero, que por lo regular siempre hace, ganó tanta fama que incluso fue añadida al diccionario del idioma inglés de Oxford? Número 10. El creador del show, Matt Groening, dijo que sus iniciales están presentes en cada episodio de Los Simpsons, y esto incluso se nota en uno de los capítulos de la temporada 16. Número 11. Matt Groening es el prototipo del dueño de la tienda de cómics, y mencionó, No soy el verdadero yo, el personaje muestra cómo me ven los demás, explicó el creador de Los Simpsons. Número 12. ¿Sabías que en el capítulo 10 de la temporada 4, Maggie pronuncia su primera palabra, papá? Para grabar este vocablo, fue invitada Elizabeth Taylor. Número 13. Durante el viaje de Lisa a Londres, en la temporada 6, en el capítulo 19, en el año 1995, nos enseñan un rascacielos detrás del puente de la torre, que se parece mucho al rascacielos The Shard, e incluso se ubica en el mismo lugar. La construcción de la torre empezó 14 años después de la predicción. Número 14. Y por último, en el año 2009, el público vio los pósters de las películas La Guerra de las Galaxias y Alvin y las Ardillas. La predicción se cumplió, y ambas películas se estrenaron el mismo día, el 18 de diciembre de 2015. Número 14. Estas han sido las 14 pruebas de que nada en los Simpsons es una simple coincidencia. Espero que te llamen la atención y que te haya agradado. Comenta que te ha gustado el video, y si tú sabes algún dato interesante, no olvides comentarlo. Comenta que te ha gustado el video, y si tú sabes algún dato interesante, no olvides comentarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.